El sospechoso criminal BJ Jonathan 507 Arroba BJ Jonathan 507 Estoy a tres cuerdas de tu chantín Con un feeling y un tos y baja pa'n ti Enséñame el tattoo de Andy Esa rosita que tú tienes a la candita Con pases, mami Are you fuck me, baby? Are you fuck me, baby? Ninguno me lo hace como tú quieras Ninguno hace la cosita que tú me haces You fuck me, baby Si sexo es lo que quieres Ninguno me lo hace como tú Ni ninguna como yo quiero que me celes Cómo le llamamos a estos amigos con derecho Yo como una gana de hacer lo que está mal haces Yo te pillo con tu tata y no te derrecho De ti mal me despedí La última vez que tú y yo nos vimos Ojalá estuvieras ahí aquí Para continuar lo que no pudimos Baby, ya no miro el reloj Aunque ya son más de las doce Ya no me funciona el alcohol Y en mi mente sigue tu nombre Mami, yo me acuerdo de ti Cada vez que en la disco solo me toca bailar Cuando no estás aquí Yo me estoy muriendo por dentro Te voy a buscar Que te quiero partir Sé que también tú me quieres sentir Music Life 507 Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo Coqueta en que tú andas Nunca te va emparrando Fue ya me aborrecí Ahora va con ese que ando Entre el humo tu silueta Y marihuana desde Holanda Regresa feliz cada vez que estoy disfrutando Que tú me tienes inquieto, chori Fotos eróticas, sube a su histori Lo quita con la hierba y con la molly Cartera, prada y adentro mi foco El sospechoso criminal Loco cuando ves mi story Subes mi nota con la hierba y molly Cartera, prada y adentro tu foco Dime la juego, me encanta tu maleanteo Y me va tu reo En lo que te tienda tu pendejo No jugo maldivareo Pero si a lo prohibido En tu mente grabada Se quedaron mis gemidos Hicimos un pacto Nada más yo espero el momento exacto Que la loca te descuide Pa' que veas como te rato El emojis de diablo Me queda bien en tus contactos Y así como tú Ah, negra Tú me roncas y tus barras suenan Un fucking no liar No haces coro con nadie A complejo que un Brian Mayer Pero es un gaster en los flyers NBA en las calles Dan folio 40 from Moriega Tamo en la brega Muchos se cambian Muchos te entregan Los mismos códigos hasta bajo tierra Si a Mukiwa lo mataron Sin erran A mi me mataron A mi dos My mo close Ah, Willy niggi try A hoodie babe Y la retro off weight Hasta el muerto en mi espalda A mi oído grita to play Por los míos yo muero Un año preso outside Y volví con Molly and Dave En soul safe Ey Vi a cherry gelato Membrana El push parece bonsai Y no es algo logrado Hago énfasis en todos los detalles Para complacerte Yo sé que te gusta Yo sé que a ti te gusta Me chupa mejor que una puta Como niña lo disfruta Confesiones eróticas Hacen que tu mente estalle Psicóloga es mi bicho Es que no entiendo los detalles La planta la guía le placera Es pano de la calle Tu falla yo fallo Y en el tallo dudo que falle Ella me aporta Si yo la corto No se comporta En corto bajo presión La fricción se corta Después que la hice venir Que no me soporta Sonríe con su expresión Pero por supuesto Te vienes encima mía Y de seguro Ninguna tiene tu puesto Es que te tengo en la calle Y muchos haters por ahí Andan molesto En el Ferrari 5.7 Con mi baby Sexo en los asientos Tu culo me pone violento Es raro Su estancia ilícita Ya voy por los lingotes Me gusta como mueves el colote Confundiste mis pedazos Con el clope No toque las percos Que tengo llenito el pozo Mami, hagamos un rato Y así sellamos el pasto Te vengo maquinando De hace rato Es que haciendo el recorrido Como el niño Que te fino Mami, hagamos un trato Y así sellamos el pasto Te vengo maquinando De hace rato Es que haciendo el recorrido Ahora me dice Puguesiño Tengo la gonesa Estoy buscando Con la deja Es explícito El feeling Que patea En modo sexual Aquí prendemos hasta las velas Mi bala perdida No se pierde con bufela Crispy no marea Creepy, crispy No marea Bajo la laguna Como el bimby Con la yela No pinceles los cuadros Y la acuarela Diseñando tres satelas Como Gigi en pasarela Temática fracciones Pa' tu booty El sospechoso criminal El sospechoso criminal No me den papaya Que te defino Cómo me estalla Si no, 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 no Esas tielitas Se te callan casalla Los G-Files no fallan Tengo muertos en mi oído Que me dices todos los días Recuerda No confío en mi amigo Ni en vinera Sigo hazlo en la vida Makinándose un día Me hago millonario De cualquier manera L-T El fucking jefe de tus jefes Insolente, respeta que aquí ni vele Sin bajarme la Mercedes Tengo más de 20 barillos Y son pa' ustedes Pussy, guay Ven, yo te dime si te puse Y la mata Cacería con los santos Van a conocer a T La yela en la follo Jugando pa' del double cup Link La que tal es sube con los cristales Esperando en la pota Si un tiro sale Snoopy Lee Si La yela en la follo Jugando pa' del double cup Link Grande liga Arroba BJ Jonathan 507 Esto es algo loco, explícito Molo, ilícito Haciéndote lo rico Y tú olvidándolo a él Así, dos, cítrico Versos míticos Que te ponen a rechallación Que tú dudes Y deja tu novio El insípido El es tímido El sospechoso Criminal Tú no sé, pero tú bien nomás Quita tu loco el que te lo hace creer Que dejo huellas en tu linda piel Tú no necesitas una botella Tú me necesitas a mí Pa' olvidarlo a él Quita tu loco el que te lo hace creer Que dejo huellas en tu linda piel Tú no necesitas una botella Tú me necesitas a mí Pa' olvidarlo a él Dale, ponte rápida Tú tienes la estamina Para esta dinámica Un culo frágil Que parece de cerámica Todavía tengo guardado Tu panticito en metal No quiero que me escuchen Ven, córrete pa' acá Dice que antes era sierva Y prometió no fornica Son incontables Los versos que yo te puedo dedicar Tú pidiendo una razón Y yo no me sé explicar Chami Muchos viven conspirando Pa' que no me hable De noche cuando mi conversación Con Dios entable Le voy a pedir que sea mía Por más que me endiable Mi entorno no es confiable Y te pregunto, princesa Porque alegas que no te quiero Acabaría, puta, prefiero Y ahora es cuando reitero Confiesa Que yo no fui el primero Yeah About to blow Baby, te rompe No te acuerdas Que yo te hice mujer Tú le alfé Mientras tú me haces breakfast Mi fucking jefe Le gusta que yo la consienta Esa es mi cenicienta De lo pa' que lo sienta De cuando le diga mucho Y ni la entiendan Yo se atiendo a mi tienda Blind down Se le echa aquí montado All white Blanco perla Babala Envideza Dicen wow Cuando te etiqueto En el stock In the underground Dime right now, now, now You're the king, baby Yo ahora me inventivo Y ahora me lo vi del amor Con la Royal Blue Yeah In the NBA Yeah In helicóptero Soy tu fenómeno Si es que te acuta por el culo No digas que no Llame un poquito Ahí, ahí está bien Ahí está bien Plim, plim, plim Así suenan los caquillos Cuando me atracan la plin Normal se hace la plin Yo muero con los míos Siempre firme con mi team Pensando todo el día Como robarme el botín Aunque el enemigo quiera No me voy a rendir Desde ya no estamos en cine Ahora estamos en mí Están los baby feos El sospechoso criminal Aunque el enemigo quiera No me voy a rendir Desde ya no estamos en cine Ahora estamos en mí Están los baby feos Que matan por mí Te aprendo Tú me aprendes Esta vida es así Rodando con la élite Montándote el satélite Viene el pa' atrás ¿Tú crees que es king? Si es crimen alto es sangre Si logro detectarte Pide el adiós que no caguen El otro día estoy rodando Y fumando con el friend Me sale un comediante Dije que papito Está bien Con el muerte de por medio Eso que no puede Está bien Salimos en la bolsa Antes que no tiro Ten y seguimos Blin, 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 blin Descargo otro magazine Las L de la costa En el idioma con fulín Lebrón ya no es el king Ando en Rusia con Putin Tu puta quiere Que yo le dé click Y no es un link Y si le salgo Estoy claro lo que valgo Tu mundo te da brazos Pero cuando quieres algo Siempre tú llamas algo Si los condimentos Falta el caldo Menores te definen En el pecho los Ronaldos Ligiendas como Tommy Lee Ali le quitamos el don Somos guerreros Que luchamos contra la opresión Pero en el wey Detonación Se trata para el poder Yo estoy loco Por probarte la califa Hacer de mí Y pa' metértelo Y no ponerme la capucha Cuando te veo Siempre el cielo Y el sospecho es tan putín Para hacerme una paja rusa Yo te voy a ir con mi cel Y esto es Netherland Yo te defiendo Como Lebron En los Scriberland Ya tengo el rancho Michael Jackson Hasta en Neverland Son tantas poses Que los pasos No se saltarán Tú modelándome En un cuarto A los Honey Clay Dos besitos Lollipop Y no soy yo Esos ojitos misteriosos Como Billy Play Y yo jugando Más los trotes Encojaré Yo me le paro firme Como en el imó Dic Fuck Tú le wanna put it on La que especula De la que más presiente Pero de otro feeling Porque estoy consciente Cuestiona a mí Te dormiré en la mente Pa' que no te lamentes Por si me mientes Discute lo que quiera Que hay fogaje por instinto Y es distinto Soy el fucking pinto Marte de galería Soy estricto Juegos psicosexuales Por el tiktok Discute lo que quiera Que hay fogaje por instinto Y es distinto Soy el fucking pinto Marte de galería Soy estricto Juegos psicosexuales Por el tiktok Tiktok Fuma y tose Es que por inercia Es que se coce En la boca La mujer Y luego cuando escuchan voces Después furan Tu vivirás Entonces Quien va a ver Que tiene su pollo Yo la estoy follando Y cuando lo besan A mí está pensando Si no es para tanto Mami ya no aguanto Quieres feliz con él Porque rompa ese llanto ¿En dónde estás? Porque si me quieres Te quiero más Piensa hacia mí Aunque tienes tu mano Yo lo quiero tenerte Encima de mí Encima de mí Mami yo en tono Tengo que decirlo Ni modo Que yo pongo claro Ese juego Por ti yo lo puedo Tú mi rap Sería yo con el trono Mami yo en tono Estamos claros Soy el cabrón de tu pollo Que aunque te conozco Me la follo Y que se trame como Maribala en rolo Y que se trame como Maribala en rolo Y que se trame como Maribala en rolo Ando como James con Colombia Hablando mierda Dice que soy una escobia Y cuando te chingo rico Me dice no soy su novia Pégate Chócame Rosa piel con piel Y como Winnie Puma Me quiero tu miel En el el adiós Baby tu carrusel Hoy te vienes conmigo Y mañana te vas con él No te insimulo Cuando yo toco ese culo Tiene que a tu vagina De tu mamá De tu mamá De tu mamá Que eso es Mami La abuela dijo que no jugará Los corazones no tienen cara Yo no ruedo con hipócritas Uno, dos, tic-tac Tienes incógnitas Métele que después le preguntamos Mami ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y quedan fríos y llegamos, llegamos Estamos en el lobby Par de taches y diagramos Y seis shows en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio, Ramos Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión, si a tu amiga se lo ha metido Pura diversión, no estamos buscando líos Los chicos malos con su proveedor sobresalía, salía ¿Y qué te parece si te invito a que te aloques? BJ Jonathan, 507 No me descansas, le rompo el chiquito Y en el culero no se cansa Ponte trucha, te estás ready pa' la danza Y que te busco, que te pase a descansar Así cuando tú muelle canta, te ponemos un son Tú bailándome, yo tocándote Implorándome, te lo vuelvo a meter Estoy notando que estás excitándote Yo voy abriéndote, hoy tú va a entender Los chicos buenos ya llegaron con meterle presión La 69 con la 700, vuelvo y se lo pongo con la Yeezy Yo se lo pongo con la Yeezy y se lo pongo Sus exigencias de ese domazo, aquí está La 69, be careful, be careful Con la Yeezy no pretendo dejar de ser un sendo Prendo, viendo que de ti dependo Cuando abro una botella de break Puso un pastel like a baby boo Dando pull y brú, brú Si ella llama baby wey, ya from breaking right No, no, no soy bruna wey, pero nos fuimos un D-Low NFL y a default, tan la clock, tan los dos La industria y la mafia, like a fucking dead Con la Yeezy, con la Yeezy, clac, clac Yo se lo parto y ese culo mequi, clac, clac Par de prietos de lo que tiene en su clac, clac Este es el sospechoso, siente su poder En el sexo esos actos me dejaron tranquilo Tranquilo Tío es puta chacal, el estiche que combina con tu lilo Te fumo asetiva Solita lúbrica, ya no crea en saliva Tiene un dicho con sus amigas La que puede, puede, no hace falta que ella pide Me gusta como ese negrame en ese culón Se dejó llevar por el brillo del basculón El chacal pone cuna y se le baja la presión Respira tranquila, no caiga en alteración Bajo perfil, controla la emoción Tikita, kato, kipi, que empiece la función Eres bandita con decoración Ya yo me siento intenciones Mami, dime el sexo quién se opone Me fichaste en el final de las elecciones Jugando amor entre la tesis y condones Si tu marido te llama, no lo ocultes quien te come Me cago en tu bomba ¿Quién es tu ruido? ¿Quién es tu ruido? Me dame en tu zona Me dame tu dinero, pero tú no vendes tu sol ¿Por qué? ¿Quién es tu ruido? 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 Ponte la libutín, quítate la hopdown Te regalo un IP para que guardes el tisop Lo tengas de colección Ayer estábamos mal Pero ahí estamos mejor Te voy a costear Mami, yo te voy a costear Y cobre Y lo vamos a gastar Lo que tú quieras, yo te voy a comprar Lo vamos a explotar Y yo te voy a costear Mami, yo te voy a costear Y cobre Y lo vamos a gastar Lo que tú quieras, yo te voy a comprar Y te voy a ribetear Quiero ser tu Jay-Z, tú mi billón Tú la Supreme Y yo la Louis Vuitton Tú eres bonita, pero también con visión Si yo fuera a Michael Douglas, tu Caterine se está young Empezamos desde abajo Y estamos aquí El que me critica no vive lo que sufrí Lo que están dolidos le regalaron a Leaf Y hay que joda con lo mío que no tenga sueño Se vella mi mierda No te vayas, yo te vayas, yo te vayas No te vayas, yo te vayas No te vayas, yo te vayas No te vayas No te vayas No te vayas, yo te vayas No te vayas, no te vayas El sospechoso, criminal 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 Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Dale, 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 mami El sospechoso, criminal El sospechoso, criminal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy hablándoles, niñas No vamos a hablar mucho Te gusta tu cañón No vamos a hablar BJ Jonathan, 507 Te gusta tu cañón Espero que aguante, espero que aguante Cuando el loco va yo adelante Espero que aguante, espero que aguante Y la batera no levante Espero que aguante, espero que aguante Cuando el loco va yo adelante El sospechoso a otro nivel ¡Suscríbete al canal! 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 arroba vj jonathan 507 el sospechoso sin competencia el sospechoso criminal el sospechoso sin competencia el sospechoso sin competencia el sospechoso sin competencia el sospechoso siente su poder el sospechoso a otro nivel vj jonathan amén 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 El sospechoso, sin competencia. 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 B.J. Jonathan 507 I'm here to have a good time Baby, come on Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Pa' la cerca al joven Y cuando nos emborrachemos A derecha, nos ponemos y nos vamos a donde nos pudo Este es el sospechoso Siente su poder Music Live 507 Controlando el área Tócame, siénteme Vamos a bailar de una vez Múivete y sedúceme Vamos a gozar el sospechoso a otro nivel Vamos a bailar de una vez Mírame y enciéndeme Que la noche es corta Y tú y yo nos vamos a perder Y cuando me acerco a ti Te voy provocando Te daré un final feliz Si sigues buscando Oh, 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 oh Y cuando me acerco a ti Te voy calentando Oh, oh, oh Y te daré un final feliz Si sigues tocando Oh, 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 oh El sospechoso Sin competencia B.J. Jonathan Y cuando me acerco a ti Te voy provocando Oh, 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 oh Y te daré un final feliz Si sigues buscando Oh, 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 oh Y cuando me acerco a ti Te voy calentando Oh, oh, oh Y te daré un final feliz Si sigues tocando Oh, oh, oh Tócame, siénteme Múivete, bésame Múivete Arroba, B.J. Jonathan 5 0 7 Me siento, me muevo De eso me muerdo Me amarro Me toca Oh, oh, oh